En los comentarios que nos encontramos en puertas del Consejo Municipal, acá en la urbe alteña, donde los comunarios de Alto Milluni se han declarado en huelga de hambre debido a un nuevo ataque de los perros vagabundos a sus animales. En este momento, precisamente, nos encontramos con una de las representantes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Ustedes van a radicalizar sus medidas de presión. Es así, hermano periodista. Desde el día de ayer, nosotros ya estamos en huelga de hambre. Todo el directorio de la comunidad Alto Milluni, sin embargo, si no somos escuchados, vamos a radicalizar con el bloqueo de caminos y lo que es el cierre de la válvula de la represa Milluni. ¿Cuántos animales han sido afectados? Hasta el momento ya han sido afectados 85 ganados de cabeza en todo lo que es Alto Milluni. También, entre ellos, están todas las hembras, hermanas, en este estado de gestación. Hasta el momento ya asciende una pérdida económica más o menos de 450 mil bolivianos. ¿Son alpacas? Son alpacas. En esta ocasión han sido alpacas en el sector de Jisca Milluni. Ha sido afectado la familia Caballero con 10 hembras y también lo que es la muerte de un macho, hermana periodista. ¿Son perros vagabundos? Son perros vagabundos. Hemos podido constatar el día de ayer, incluso uno de nuestros comunarios ha sido atacado. Sin embargo, son perros vagabundos. Hemos pedido a gritos que de una vez por todas hagan el recojo, pero hasta el momento tienen miedo más a la ley 700 que ampara a los perros y no así a nuestros animales. ¿Qué les dijo la alcaldesa anteriormente? La alcaldesa nos dijeron que iba a hacerse un proyecto de ley a nivel distrito, en donde íbamos a estar todos beneficiados. Sin embargo, hasta el momento no existe tal ley. Es por eso que estamos acá en las puertas del Consejo Municipal, esperando que el presidente del Consejo, en pleno de lo que es, todos los concejales nos atiendan y nos reciban con una audiencia pública para poder nosotros presentar nuestras peticiones y la forma en que día tras día vivimos en la comunidad de Alto Millón. Exactamente, muchas gracias. Palabras de Estela Poma, una de las representantes de acá, de los comunarios de Alto Millón. Y como ustedes están observando, estas personas prácticamente han pasado la noche acá afuera del Consejo Municipal de la ciudad de El Alto, exigiendo la atención de las autoridades. Bueno, con estas imágenes nosotros retornamos a Estudio Central.